Vale, está la escena bien, ok Chocat support, eh, va a bajar hacia abajo GK A ver si le facilitamos el Le facilitamos el gankeo No están pushando, eh, tenemos que jugar más agresivos Tenemos la ventaja de la wave, está GK por aquí Vamos a estar arriba, no me imagino ¿Estás haciendo Drake? ¿Quieres hacerlo o no? Están gankeando medio Vas a ir Vas a ir y dejas el Drake Siguiente scanon Sale bien eso Voy a crashear esto rápido Me muevo para el Drake Si puedo, claro, porque no soy Twitch API ahora Casi me flasheé y tiene una E Pero justo se la ha desaparecido Va, el DBR aquí es calentado, eh No, que pillo el 6 con estos scripts Ah, esto no me tendría que haber tragado My bad Estoy muerto Uff, están muy low aquí, eh Es que tú estás, no tienes mucha vida tampoco Es que no te calientes Te pueden quitear Ah, tío Ah, que encima tienen la seda, tío Pero está todo el equipo abajo Hijo de puta El Cherath se ha recortado por ahí, tío Por favor, Ani Ves a cargártelos todos Nada, no podrá Qué toloso, eh ¿Qué ha hecho Hecarim? Pues vamos aquí Se lo va a limpiar rápido Vamos aquí Vale, el siguiente No es canon Así que puede que me la empuje rápido Cherath No sé si Maokai va a contestar esto Tienen guard ahí Hostia, ¿no le llega el guard? No, ahí va, tío El guard de mierda ha puesto Ahí está Maokai Tengo hoja del rey Como ya viene la De esto No voy a ir a esa wave Tengo GK por la zona Tengo hoja del rey, eh Me entro en all-in Te vengo aquí un ping war Si vienes Cuando te hagas esto Te hago aquí un ping war Cuando ven a quitarlo el ping war Ya, too much, ¿no? No llegan a tener ping war Era buena, eh No he estado en Maokai Como Maokai está en el bush Pero estamos muertísimos Así que voy a respetar Joder, tío Ya, Maokai nos enseña Mira, no estaba en el bush Es que ya decía yo, bro Tienen ventaja en torres Esta gente En body en top Hay 3 abajo Cherath muerto Soraka tiene ulti en poco Hecarim tiene ulti Podemos jugar el 3 para 3, eh Podríamos ganarlo y todo Si lo jugamos bien Bueno, es que hay mucho creep Nice Le puedo hacer una visita a este freaking Hostia, las tiene todas ahí Le van a colapsar Ha claseado Están aquí todos, eh, champion Será que ha muerto, tío Qué liada Drake en 20 He gastado ulti Y no he matado Y aquí en top había alguien Qué puta liada, tío Está Blatrox por aquí Hasta el bot ¿Quién falta más? Maokai Vale, Maokai sí que no lo veo Espero que no se haga una doble O algo, tío Espero que lo matéis Joder Va a salir mal eso Vale, no Pero tío, ese pavo, tío La Nikomo ha ido a IML con 2 de vida ¿No tienes smite? ¿Ah, qué coño va a tener smite Si no es el jungla? Hola, tú A mí va para el puto lobby Hostia, puta A ver, hemos baiteado Dos ultis, la verdad Joder, que aún le siguen, tú Están gastando un montón de cosas Y se están calentando Aquí, chiseando Hostia, no veía Ese tío por detrás Nice Voy a baquear Bien, bien Se pago push a top Está Trox ahí en top Tía puta, tío Está jungla muerto Podemos hacer esto, eh Que Chiraz con el ulti Nos puede pimplar Está Soraka viva Le puede curar Soraka Si a Ani les toca los cojones Tiene muy poca vida Se tiene que acercar Para voltear Ayuda aquí Ayuda aquí Que vaya a ir a tirar el ulti Que vaya a Ani Mira que te puede matar Desde aquí, eh Soraka ¿Tienes smite? Es que lo sabía, tío Pero le he dicho a Ani ¿Quieres puto mirar los bushes? Tengo ulti en nada, eh Se ha calentado Se ha ido muy solo, eh Puedo ir por detrás Espero que no encuentre Nadie por detrás De locos Eh, ¿qué iba a comprar? ¿Los Dominic? No No, no tiene mucho armor La verdad Ah, sí, la anticura Se había dicho, ¿no? Vamos a sacar esto Porque si la lía a mi equipo Y se alarga el game Será útil esto Un K A ver, ¿qué te da tu padre? ¿200 eurillos? ¿O cuánto te dará? Vaya borrada la han pegado a esa Esa high chelo Que es el Nicolás No tenemos wake, tío Bro, tanquea a mi hijo de puta Que después no puedo pillar esto yo Hostia puta, tío ¿Esa mierda de portal cómo va, tío? Cuando entras en combate ¿No lo puedes coger o cómo? ¿Y si lo acaba de coger un aliado tuyo Y después no lo puedes coger o...? Es que hay unas putas bugueadas Con ese portal, tío Es alucinante, loco Cuando un quads, dices Yo te puedo hacer uno de esos Cap Y así saco cote para YouTube Ya, no vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas No te calientes Que estás solísimo Va a salir esto muy mal, tío Va a salir esto muy mal Oh my god Se hace la penta de este pavo, eh Bueno, el otro iba a la cuadra, eh ¿Penta? Penta kill Mirad esto, hermano No tiene sentido Mirad, si es que tiene la habilidad cada segundo, tío Cómo se lo está pasando este pavo de bien, eh Esto sí que es sad, eh Este cabrón es capucha negra No, ¿qué está haciendo mi equipo? Están calentando mi equipo Nada, no tiene sentido ese champion El, el No tiene sentido, pero nada El Hecarim, tío Es una puta locura lo que está cargando este tío solo, eh Pero es que puede ir solo Bueno, claro, es que no tienen DPS para bajárselo Solo hace focus a la Senna Se la baja Y DPS va uno a uno Ya está Que no pueden hacer nada ¿Qué van a hacer? F Hermano, te juro que el otro día me quité la gorra un rato Ahora no me la voy a quitar Me cago en mi puta madre Se van a arrepentir tanto como Diga el Cibre y el Videt Las dejaré y han visto Me voy a duchar, bro Qué grande cap Que no lo voy a dar